Música Hermanos, sábado de esta sexta semana de Pascua, qué alegría haber podido compartir con ustedes esta semana, qué alegría saber que nuestro corazón cada vez más está más abierto a esa gracia de Dios, entonces, ascender a Dios, volver a Dios como vuelve Jesús mañana que celebrarán con el Padre Alejandro, esa fiesta tan bonita dentro de la iglesia, porque es una solemnidad, es el encuentro del Hijo con el Padre. Quiero agradecerles a todos los que nos escriben, a todos los que se suscriben, a todos los que comparten la lección divina en sus WhatsApp, en sus grupos, gracias, porque eso nos ayuda a hacer más iglesia. Qué rico, hermanos, que esta palabra, que con humildad y sencillez hacemos, llegue a muchos lugares, llegue a diferentes continentes, y la podamos sentir como una gracia y una gratitud en Dios. Tomemos, pues, para terminar esta semana el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 23b al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Os he hablado de esto en comparaciones. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Miren, eso es importante. Jesús nos ha hablado constantemente del Padre, continuamente, y eso es una particularidad del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene desde el prólogo al capítulo 11 toda una experiencia de bajar. He venido al mundo, vengo del Padre, procedo del Padre, y a partir del capítulo 12 hasta el 21, es una experiencia de volver, de regreso al Padre. Y esto nos marca esta experiencia del Evangelio para que nosotros hoy entendamos qué es lo que nos ha hablado Jesús. Y Él dice, no les he hablado a través de comparaciones, pero llega la hora en que ya no hay necesidad de hacer comparaciones, sino de hablar del Padre claramente, cuando esté en Él. Y cuando Jesús llega al Padre y nos envía al Espíritu Santo, es la revelación absoluta y definitiva de esa experiencia de Dios. Pedir en el nombre de Jesús es conocer a Dios, porque el único que nos ha dicho quién es Dios ha sido Jesús, y constantemente los hemos dicho cuando Jesús nos habla que Dios es amor. Lo único que Dios nos ha dicho a nosotros, y la única palabra pronunciada por Dios se llama Jesús, porque en el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios, la palabra vino al mundo. Prólogo de Juan. Ahora que comprendemos estas dos realidades, que Jesús nos dice quién es Dios, y Dios nos revela quién es Él a través de Jesús, es que nosotros podemos pedir, y se nos dará, pedir en el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, para recibir la gracia que tanto necesitamos. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Nuevamente, insisto, hermanos, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él nos lo da. No en el tiempo que nosotros queremos, ni como nosotros queremos. Dios sabe darnos para que lo que recibamos sea para nuestro bien, sea para nuestra alegría, sea para nuestro gozo. Y Jesús lo asegura, yo lo aseguro, si piden al Padre algo en mi nombre, se los dará. Hermanos, eso es una experiencia real. Por eso yo insisto, no se dejen extraviar por doctrinas llamativas y extrañas que hablan de un Dios negativo, un Dios castigador, un Dios que está en contra del amor. Es imposible. Yo no voy a pelear con dogmas, yo no voy a pelear con estructuras, yo no voy a pelear con nada de eso, porque no tengo por qué hacerlo. Sencillamente, me baso en el Evangelio. Y eso es fuerza de Dios, es claridad. Y Pablo lo dice, el Evangelio es fuerza de Dios. Hay de mí, si no predico el Evangelio. ¿Por qué es bueno predicar el Evangelio, hermanos? Porque el Evangelio es contundente. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Porque como empezamos el domingo anterior, ya no los llamó siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Nosotros sí sabemos lo que hace Dios, es amar, perdonar. Por lo tanto, hay que pedirle a ese Dios del amor. Porque la amistad, lo que hemos escuchado a lo largo de toda esta semana, Jesús quiere permanecer en nosotros. Tenía que irse, pero nos reveló el Espíritu de la verdad, y la verdad misma nos ha revelado el amor. O sea, hermanos, no hay mucho más que decir. Sencillamente, disponernos a vivir en Dios, disponernos a alegrarnos en Dios, a creer con una fe absoluta, capaz de comprender que en cada acontecimiento, Dios está presente. Y en esa presencia de Dios, es reconocer esa Trinidad, el Padre que nos dio al Hijo. El Hijo que vuelve al Padre, y junto al Padre, nos envían el Espíritu, para que nunca estemos solos, para que siempre tengamos una razón para creer. Y esa experiencia de creer, es la mejor manera de estar felices. Terminamos esta semana, Señor, dándote gracias por haber permitido que pudiéramos compartir tu palabra. Gracias por la fuerza del Evangelio. Gracias por prepararnos para la venida del Espíritu Santo. Gracias por esta despedida tan hermosa de Jesús, con la absoluta confianza de su promesa de estar siempre, de volver para permanecer en nuestra vida. Hermanos, y que el Señor Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por seguirnos, gracias por estar en Teleid, y de manera muy especial, que tengan una semana llena de bendiciones. Un feliz fin de semana, una buena semana. El Señor y la Virgen los acompañe. Dios los bendiga. Amén.